¡Nuevamente la máxima autoridad! Rubencito Villarreal El gobernador Yo quiero ser ese momento inolvidable Ese fe y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar con alegría de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Esos ojitos tuyos ¡Qué bonitos! Yo quiero ser ese momento inolvidable Ese fe y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar con el frío de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento Y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron y ella me ha encendido de este gran amor Maricel, 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 Maricel Que viva el amor Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron y ella me ha encendido de este gran amor Si Dios me dio ese privilegio De encontrarte a ti Y de cubrir el cielo Quiero llevarte en una nube Y en el firmamento escribir Te quiero Alessandra, Maricel Mi bebé Si Dios me dio ese privilegio Quiero encontrarte a ti Y de cubrir el cielo Quiero llevarte en una nube Y en el firmamento escribir Te quiero Te quiero Lleno de magia Tame otro amor Eres el motivo de mi alegría Quiero regalarte el corazón Si Dios me da vida cada día Si Dios me da vida cada día Si Dios me da vida cada día Que no de magia Tame otro amor Eres el motivo de mi alegría Quiero regalarte el corazón Si Dios me da vida cada día 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 Te regalo el corazón Si tú eres lo más bonito Si estás bailando solito Quédate conmigo amor Regalarte conmigo amor Regalarte el corazón Si tú eres lo más bonito Si estás bailando solito Quédate conmigo amor Para que la goce el doctor Ayuart Para que la goce el doctor Ayuart Si Dios me da vida cada día Si Dios me da vida cada día Si Dios me da vida cada día Quédate conmigo, amor